Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a esta transmisión de la licenciatura en Administración de Empresas, donde llevaremos a cabo la exposición de los trabajos colegiados del turno mixto y turno nocturno del cuarto semestre de esta licenciatura. Para ello, nos permitimos presentar a los profesores que participarán en el grupo colegiado como evaluadores de la exposición de los alumnos del cuarto semestre de la licenciatura en Administración de Empresas. Para ello, me permito presentar al profesor Enrique Llamas. Buenas tardes. Gracias por invitarnos y aquí estamos para evaluar a los dos muchachos. Muchas gracias. Damos la bienvenida también al profesor Vladimir Campanelli. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Y finalmente, compartiendo también esta transmisión, el profesor Finito Contreras, quien nos acompaña también en esta tarde. Muchas gracias. Pues para dar inicio, vamos a explicar un poquito la mecánica de la exposición. En primer lugar, cada uno de los equipos integrado por diferentes alumnos serán llamados en un orden previamente establecido y dentro del tiempo asignado para su exposición será desarrollada de la siguiente manera. En primer lugar, desarrollarán la técnica de pitch. Dentro de los dos minutos siguientes, presentarán lo que es de una manera técnica su proyecto de emprendedurismo. Enseguida, el grupo, después de haber elegido a una persona que expondrá al nombre de todos los integrantes, uno de los profesores del cuerpo docente elegirá la segunda persona para exponer de forma extendida este proyecto de emprendedurismo, para el cual contarán con una duración de 10 minutos máximo. Cuando se cruce la barrera de los ocho minutos, recibirán un aviso para que lo puedan considerar y puedan cerrar su presentación de forma óptima. Es decir, dos alumnos llevarán la responsabilidad de exponer el contenido del trabajo colegiado. Aquellos integrantes que no sean llamados a exponer quedarán de forma segura al final. Quienes serán los encargados de responder las dudas y cuestionamientos sobre el proyecto de los diferentes profesores. De tal manera, y sin más preámbulo, los alumnos darán cierre a su presentación de este cuarto semestre en sus proyectos colegiados. Las materias que están representadas en esta evaluación es la de ética profesional, la de emprendedurismo, por supuesto, la de materia de estadística y, por supuesto, la materia de mercadotecnia. Sin más preámbulo, y dando inicio de manera formada a las exposiciones de este trabajo colegiado, llamamos para este primer ejercicio al alumno Carlos Adrián Luna. Buenas tardes a todos, mi nombre es Carlos Adrián Luna Fuentes, yo represento a la empresa Bacu Licores. En esta empresa nos dedicamos a elaborar licores artesanales con los más finos detalles. En este caso, nosotros utilizamos productos 100% naturales. Esto para ayudar a que contribuyan a la salud. El beneficio de que ustedes sean mis socios es de que, al término del primer año, sobre las ventas que ustedes realicen, van a recibir el 20% de utilidad, esto por concepto de fidelidad. Así mismo, al término del segundo año, ustedes van a recibir el 10% de utilidad por cada venta realizada durante un mes. Finalizo con una frase anónima. El licor es un premio en la auditoria y es necesario en la derrota. Muchas gracias, Carlos Adrián. A partir de este momento termina tu técnica de pitch. Damos inicio a tu presentación extendida del proyecto. Cuentas con 10 minutos a partir de que tu presentación esté disponible. Claro, por fin. Gracias. Muchas gracias. corre en tus 10 minutos excelente, muchas gracias aquí el por qué yo elegí Baco el nombre de Baco Licores en mi empresa fue porque como yo soy una apasionada de historia el nombre Baco tiene dos significados, si nos remontamos a la mitología romana Baco es el dios romano del vino y también Baco se deriva de la palabra bacanales las bacanales eran unas fiestas en las que se consumía licor pero estas se realizaban por duras mujeres tiempo después se le abrió esta convocatoria a los hombres para que un licor se considere casero tiene que cumplir cinco puntos esenciales el número uno el licor tiene un volumen de alcohol de un 14 a un 40% el segundo es no se utiliza insumos no se utilizan insumos naturales el tercero estos no tienen nada de pasturizantes ni saborizantes artificiales ni químicos industriales estos se elaboran mediante el proceso de maceración así mismo tienen una caducidad de uno a dos años mi propuesta de valor es de que yo al cliente les voy a ofrecer botellas de un litro personalizado estos son ideales para acompañar en rondones o después de cada aperitivo número tres es bueno para la salud obviamente es de que es porción en lo que nos ayuda en la salud son previenen ataques al corazón previenen la diabetes y nos ayuda a las articulaciones y número cuatro contribuye a los productores artesanales de este producto en relación a su materia maestro Jorge esta es mi cuantificación del mercado si en mi capacidad de mercado en mi capacidad para sacar mi capacidad de mercado yo me basé en una pregunta que fue la de la de que si ustedes comprarían una nueva marca en este caso mi capacidad de mercado me dio un total de mil cuatrocientos un millón cuatrocientos noventa y dos mil trescientos cuarenta y cuatro habitantes que consumirían mi micro si así mismo en mi mercado potencial me basé en otra pregunta importante que fue si estarían dispuestos a consumir mi micro artesanal para esto el setenta y cinco el setenta y nueve punto cinco por ciento me salió que si consumiría este licor así mismo en mi mercado potencial me arrojó los datos de que un millón ciento ochenta y seis mil cuatrocientos tres consumirían licor artesanal mi potencial de venta me arrojó la cantidad de cincuenta y nueve mil trescientos de esto son las diecinueve marcas que son mi competencia si mi capacidad instalada son yo con yo con toda mi infraestructura puedo elaborar sesenta y dos botellas de licor artesanal al mes si en relación al profesor Vladimir la muestra en la que me va a separar hacer este procedimiento para eso utilicé la fórmula de población clínica que en este caso me arrojó las cincuenta y nueve encuestas en este en este caso en relación al maestro rebelde mi punto de equilibrio en unidades me arrojó un precio de cuarenta y siete puntos sesenta y dos pesos no obstante aquí el punto de equilibrio monetario me arrojó un total de treinta y seis mil ochocientos diez pesos y aquí como les puedo mostrar es mi mi concepto de publicidad en este caso gracias por su atención estoy abierto a sus preguntas muchas gracias Adrián la duración de tu exposición fue de cinco minutos cero cinco y ayúdanos por favor a dejar de compartir la pantalla pasamos a la sesión de preguntas y respuestas recomendaciones sugerencias o señalamientos directos de tus maestros en primer lugar invitamos al maestro Enrique Llamas a que haga sus observaciones de la técnica de pitch gracias maestro rubio muy amable indiscutiblemente mi estimado Carlos Adrián has mejorado del segundo semestre que te conocí al día de hoy has mejorado pero indiscutiblemente todavía te falta muchísimo para obviamente tener fluidez tienes que practicar mucho más y sobre todo tener más pasión más motivación para transmitirnos ideas y hacernos sentir obviamente emociones y en relación ya a tu exposición del tema creo que te faltó un detalle no sé si como mis compañeros maestros auxiliarán si yo no lo escuché en dónde lo vas a distribuir dónde piensas distribuir tu licor artesanal le tomo la respuesta profe en este caso yo lo distribuiría mediante licor licor en cadenas de supermercado en estas son tiendas licorerías en este caso serán ventas al por mayor y en tiendas autos autos servicio disculpen no sé qué pasó me escucha si profe si lo escucha disculpen quién sabe qué pasó se me conectó entonces mencionaste que tú vas a tener la capacidad de 62 botellas al mes es correcto el dato que diste así es profe es correcto ok entonces la verdad dos preguntas en dónde lo vas a distribuir y segunda pregunta si obviamente tienes más más demanda cómo pudieras tú solucionar ese problema gracias maestro Rubio gracias y espero respuestas mi estimado esas son mis observaciones que yo te haría mi estimado Carlos en relación a su programa número uno en donde yo lo distribué en donde yo mis puntos de venta serían como había mencionado las vinaterías como algunos conocemos como son por ejemplo la playita vinos la giralda cadenas de supermercado costo sans walmart soliana mega y en las tiendas de autoservicio tiendas de autoservicio en relación a su segunda pregunta si se me elevara la demanda de botellas de licor lo solucionaría contratando a otras dos personas esto para que para que me ayuden al proceso de fabricación y para que pueda satisfacer la demanda de mi producto muchas gracias adrián damos el uso de la voz al maestro vladimir campanelli para sus preguntas gracias profesor compañero luna gracias por la ilustración de la historia comentaba el maestro enrique bueno usted comentó en su exposición que su capacidad es para 62 botellas y en su en su contabilidad o sea 62 botellas por mes un año usted puede elaborar 744 botellas pero en su contabilidad dice que debe de para que se cumplan sus estados financieros y tenga ganancias 7000 botellas está ahí un poco desfasado en cuanto a las cantidades no está el maestro Reveles que es el que tendría mejor ojo técnico para evaluar los estados financieros de la contabilidad de la empresa pero si hay una diferencia en cuanto a su capacidad de producción y lo que debe vender para estar en equipo y una simple pregunta el precio de la botella personalizada cuánto es y si y hay sin personalizar así es el costo de la botella personalizada es cuesta me da un costo de 1200 pesos así mismo las botellas sin personalizar tienen un costo de 712 pesos pero aquí engloba el precio de la botella sin personalizar en este caso de que es el licor de café y el la botella sin personalizar de crema irlandesa gracias muchas gracias maestro vladimir damos el uso de la voz a las preguntas del maestro finito contreras gracias si claro mi propuesta de valor maestro finito es de que yo a los clientes les estoy ofreciendo botellas personalizadas esto para que para que para que se sientan como confiables con un producto para que conozcan mi marca así mismo se les se les se les brindará algunos cursos se les brindará unos cursos de como como elaborar este licor y en este caso algunos en este caso algunos cocteles o bebidas que se puedan realizar así mismo volviendo en relación a los de las botellas personalizadas en este caso como como yo yo tengo dos propuestas botellas personalizadas esto para unas para unas personas que tienen que tienen la oportunidad de comprarla y las botellas sin personalizar sin personalizar esto es para que no que no cuentan en este caso con tanto presupuesto muchas muchas gracias Adrián un par de observaciones una pregunta y una observación no sé qué tan adecuado sea los canales de distribución que estás eligiendo como supermercados minaterías para este licor artesanal cuando el precio de venta oscila entre los 700 y los 1200 pesos se entiende que los canales de distribución los puntos de venta que elegiste son invariablemente para consumidores a lo mejor de un nivel adquisitivo diferente es válido tener esa propuesta de valor con esos precios sin embargo los canales no los tan adecuados sin embargo suponiendo sin conceder como dirán los abogados quisiera preguntarte ayúdame a poder definir qué estrategia comercial harías para que hablando de promoción harías para que tus botellas que oscilan entre los 700 y los 1200 pesos pudieran competir con licores similares de marcas comerciales que oscilan en el mercado entre 300 y 500 pesos por debajo de tu producto en esos puntos de venta en este caso mis estrategias serían las siguientes en este caso elegir las binaterías o licorerías porque 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 en las licorerías como nosotros podemos saber se vende al por por mayor y en este caso por ejemplo en los supermercados nos encontramos en este caso nuestro stand con varios tipos con varios tipos de licores que oscilan entre distintos precios en este en este caso por ejemplo tienen una escala desde los 100 pesos que es el más económico hasta los 5600 en este caso es el más caro en concreto con su con las estrategias que yo elegiría en este de publicidad como usted me mencionó fueron de que yo elegiría tres cosas la número uno haría una haría una degustación es esto para que los clientes o mis posibles consumidores conozcan conozcan mi conozcan mi producto y y me me realicen preguntas acerca del proceso de elaboración los materiales el número la segunda estrategia que yo utilizaría es la de regalar un producto gratis esto porque porque a los consumidores siempre les va a les va a gustar el producto gratis en este caso yo vengo mis botellas tienen la capacidad de un litro de licor si en este caso yo yo les ofrecería una botella en este caso el licor de café y se les regalaría medio de crema holandesa o viceversa si en esto muchas gracias Adrián cabe reconocer que en esta presentación fuiste pues el único equipo unipersonal y que prácticamente el proyecto te lo aventaste completo desde desde el inicio de acuerdo a la decisión y a la solicitud recibida damos por concluida la presentación de este primer equipo representado por Carlos Adrián Luna muchas gracias Adrián continuamos entonces muchas gracias continuamos entonces con el segundo equipo llamamos al equipo representado por vida bonanza equipo quien presenta la técnica de pitch y quien es elegido para la exposición extendida buenas tardes profe la técnica de pitch la presentaré yo y Yadira será nuestra expositora ok me ayudan por favor con el resto de los integrantes los nombres para que el maestro Vladimir elija a la segunda persona que expondrá claro que sí es Samuel Barajas y su servidora Yadira Llegos maestro Vladimir quien quien acompaña a Yadira en la exposición el compañero Samuel muchas gracias damos inicio a la técnica de pitch de vida bonanza y enseguida la presentación extendida adelante agradeciendo su presencia sean todos bienvenidos y reciban un cordial saludo a continuación cedemos el lugar a mi compañera para la presentación de pitch elevator por su atención gracias quien de los aquí presentes no quisiera vivir sin estrés sabían ustedes que de 157 personas encuestadas el 53.2 por ciento dicen siempre sentirse estresados y un 87 por ciento manifiestan estar dispuestos a comprar un nuevo producto que alivie sus síntomas mi nombre es Jessica Itzel Barca Rodríguez y represento a la empresa vida bonanza somos una empresa dedicada a la venta de productos a base de aceites naturales de origen natural de óptima calidad es de uso alternativo para reducir los síntomas ocasionados por el estrés inspirando a las personas a llevar una vida saludable en vida bonanza nos preocupamos por ofrecer bienestar a su cuerpo a través de los sentidos del tacto y del olfato de una manera natural cuidamos la economía de nuestros clientes a través de nuestros precios accesibles pero no dejando atrás una presentación innovadora que satisfaga las necesidades de cada cliente al brindar salud personalizando su experiencia el cuerpo es un templo salud y bienestar lo componen la vida bonanza te ofrece un respiro después de cada momento turbio nuestras presentaciones de rolón personalizado clic difusor para carro collar para dama y pulsera volcánica le brindan a nuestros usuarios comodidad y practicidad pero con un toque fresco y único que solo nosotros tenemos para ti disfruta del viaje mientras trabajas en tu bienestar muchas gracias en cuanto esté lista la presentación corren sus diez minutos esta es la representación del mar en ponanza cuando se encuentra fuera de aguas revueltas y agitadas nuestra imagen está conformada por un isólogo que representa el equilibrio entre cuerpo y armonía nuestros colores reflejan amor por la naturaleza el cuerpo vitalidad y serenidad nosotros somos cuatro inversionistas que tenemos como objetivo hacer crecer esta empresa y decidimos que nos trabajen por ejemplo decidimos trabajar nosotros solos en cuanto a producción venta distribución del producto y publicidad entre nosotros mismos para para así contemplar reducción de costos en nóminas y así para ir iniciando en nuestro modelo canva se encuentra nuestros socios clave en ellos están los proveedores las universidades y estudiantes en las actividades clave son la elaboración de productos alternativos nuestra propuesta de valor es la personalización presentación y el precio que nos distingue en el mercado la relación con el cliente atención y sesoría personalizada la segmentación de clientes son las personas que están entre los 25 y 65 años de edad principalmente que quieran reducir sus niveles de estrés los recursos clave son nuestros materiales de producción y los colaboradores nuestros canales son las redes sociales y el correo electrónico nuestra estructura de costos están en los costos fijos y costos variables nuestra estructura de ingresos se basará en pagos en efectivo tarjeta de débito o crédito depósitos y transferencias un saludo para el ¿Cuál es nuestro perfil comercial? Es basado en jóvenes y adultos con jornadas prolongadas de trabajo y estudiantes llegando a consumir los diversos productos para armonizar el estrés que viven en el día a día y utilizan nuestros productos para relajar, para sentirse mejor. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchachos. Gracias. 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 Perdón, profesor, pero no le escuchamos. Muchas gracias, profesor. Bueno, la pregunta escriba sobre la cantidad mínima de productos que se tienen que vender y sobre la explicación de la sustentabilidad de los productos que van a regalar. ¿Sí me escuchan? Si quieren vuelvo a hacer la pregunta, ¿me escuchan? Un poco más claro, profesor. Adelante. A ver, dos preguntas. Una, ¿cuántos productos es lo que implica dos mil pesos al día? ¿Cuántos productos? Si tienen un estimado, ¿cuántos productos es lo que implica dos mil pesos al día? ¿Cuántos productos es lo que implica dos mil pesos al día? ¿Cuántos productos es lo que implica dos mil pesos al día? Gracias. ¿Me permite responder una de las preguntas que alcancé a escuchar? ¿Sí? Adelante, Iraíz. A usted le toca responder las preguntas. Adelante, Iraíz, claro. Solamente escuché una pregunta de las dos que hizo. Y la respuesta es que nuestro punto de equilibrio en cuestión de unidades está alrededor de 293 piezas. Esto es ponderado entre los cuatro productos que nosotros estamos vendiendo. No quiere decir que sea más de uno o más del otro. Es algo muy general respecto a los cuatro productos que nosotros tenemos en venta. Y su pregunta número dos, si pudiera repetírmela, te lo agradecería muchísimo. Con mucho gusto. Si tienen presupuestado los productos que van a regalar. Sí, claro que sí. Están dentro de nuestro presupuesto. Y es una decisión que nosotros tomamos sabiendo que esto puede reducir nuestras ganancias, nuestra utilidad, un dinero extra para nosotros, diciéndolo así. Pero aún así tomamos la decisión de regalar producto porque sabemos que es una buena atracción para los clientes. Saber que comprando algo se les va a regalar otro producto. Eso casi siempre llama mucho la atención y aún así nosotros decidimos seguir adelante con esa promoción de venta. Gracias. Muchas gracias, maestro Enrique Llamas. Damos el uso de la voz al profesor Vladimir Campanino. Gracias, profesor. Lo que quiso decirle, maestro Enrique, es el señorita Jessica Vargas. Estuvo muy poluido y con mucha adicción su presentación. Una felicitación a su blog manager, a su equipo de profesor. Parecía que usted traía hasta un chichero que le estaba diciendo lo que tenía que decir. Sí, muy bien. Estuvo muy bien su presentación. Creo que la estructuraron bastante bien. El estrés en la enfermedad del siglo XXI, pues ya es un motivo para uno incapacitarse. Y con los tiempos que estamos viviendo, pues la ansiedad también ya es una enfermedad. Entonces, pues me parece un muy buen producto. Y la única pregunta es, quien nos guste contestarla, si yo quisiera asociarlo con ustedes, ¿cuál sería la inversión? ¿Cuánto sería mi inversión? Y, bueno, ¿cuánto sería la inversión? Simplemente. Yo podría tomar la pregunta, profesor. Nuestra empresa, ahorita el plan es ser nosotros mismos inversionistas, pero nuestra inversión ahorita es de 15 mil pesos en el proyecto. Tendríamos que hacer cálculos para poderlo invitar a nuestro proyecto. Pero ahorita contamos con una inversión de 15 mil pesos. Muchas gracias, señor presidente, Jessica. Muchas gracias, profesor. Ahora, para las preguntas, es el turno del maestro Finito Conferras. Gracias. Hola, buenas tardes. En general, la estructura de costos. Ok. Tenemos un precio umbral, bueno. Por los datos aquí, creo que el roll-on son 48 puntos y piquito. Bueno, me permite buscar... A ver, gracias. Ok, gracias. El precio umbral, lo que a nosotros nos cuesta producir el producto, llamándose envase y los aceites, del roll-on es de 48 pesos aproximadamente, la pulsera son de 67, el clip difusor es de 205 pesos, el collar de 223. Nuestro precio de venta establecido, pues es lo que ya lo repetimos en la presentación, el roll-on son 99 pesos, que es aproximadamente, le vamos a sacar de ganancia el 50%, la pulsera 119, que más o menos le vamos a sacar un 40%, el clip difusor, ahí no vamos a tener tanta ganancia porque es muy elevado su costo de producción. Ahí vamos a tener una ganancia como, si no recuerdo, es como de 25% más o menos. El collar difusor, 223 igual, también su costo de producción es muy elevado, así que ahí no vamos a tener tanta ganancia. Nuestro precio objetivo, ya dentro de un año, arriba de un año, sería tenerlo establecido arriba de 130 pesos, el roll-on, la pulsera volcánica arriba de 150 pesos, el clip difusor aproximadamente tenerlo también en 300 pesos, y el collar difusor igual, un poco más de 300 pesos también. Por día tendríamos que vender nosotros 2.205 pesos, que no es imposible, se puede lograr ya a través del marketing y todo eso, y para recuperar nuestra inversión, la utilidad ruta y los costos fijos, tenemos que vender prácticamente eso. Muchas gracias, maestro. Dos preguntas, equipo. Número uno, si su principal medio de distribución y venta son los medios digitales, las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿Quién debería ser su principal socio clave para llevar a cabo la propuesta de su proyecto de emprendedurismo? ¿Quién debería ser su principal socio clave para llevar a cabo la propuesta de emprendedurismo? Yo contestaría, profesor. Adelante. Nuestro principal socio clave, dada la circunstancia en esta era, pues sería la juventud, serían, por ejemplo, los universitarios. Nosotros nos enfocamos a partir de universitarios, dado que ahorita las redes sociales y toda la era digital le está basado prácticamente para, pues, la gente joven, adulta. Entonces, esa sería mi respuesta. Pero hablando, por ejemplo, de su propuesta de valor, hablando de su modelo Canvas, si su principal medio de distribución son las redes sociales, ¿Quién debería de ser su socio clave? Los socios claves se refieren a las proveedurías principalmente o a las, ¿cómo se llama? A las alianzas. Reitero mi pregunta. ¿Cómo van a ser las entregas? ¿Yo te pido un difusor para mi coche, un rolón para muñecas, etcétera, etcétera, tal como fue su video descriptivo? ¿Quién se va a hacer cargo de las entregas? Yo le contestaré esa pregunta, profesor. ¿Quién, no sé si recuerdan la depositiva número 3 o 4, me parece, que es donde mi compañero Samuel explicó cómo está integrado nuestra empresa, que nosotros como socios inversionistas seremos quienes estamos trabajando la marca. Cada uno de nosotros tiene un puesto. Esto fue de acuerdo en el conocimiento y las habilidades y la experiencia que tiene cada uno de nosotros. Y nuestro compañero Samuel sería nuestro gerente de distribución, que es quien estaría fungiendo con esa actividad, de estar repartiendo la mercancía hacia los clientes. Este gasto ya se contempló también. Entonces, él es quien va a repartir y está contemplado el gasto que él haría. Retroalimentar, lo que dijo mi compañera Iraíz, también estábamos, hemos analizado precios como DHL y empresas que se dedican para el traslado de objetos y todo eso, para ya cuando seamos más conocidos, para... Los envíos para la República. Sí, para toda la República. Ok, segundo cuestionamiento. De acuerdo a sus estrategias, están dirigidos a una estrategia full, directamente al consumidor final. ¿De qué? ¿Cómo pudiéramos escalar el negocio? Porque, como bien comentaba el profesor Vladimir, esto del estrés es la enfermedad consistente en nuestros tiempos y está denominada o tipificada ya en la NOM 035 para aspectos empresariales, ¿no? ¿De qué manera ustedes pudieran desarrollar sus canales de distribución y no solamente hacer uso de una estrategia full? Muy bien. Yo puedo responder a esa pregunta. Nuestra red de distribución, como usted bien lo comenta, en un inicio, es dirigido hacia el cliente. Esto porque sabemos que tanto para ellos es más barato que estar triangulando con otros, con algunos otros distribuidores. Pero aún así, sí se tiene contemplado en nuestra red el hecho de, por medio de agentes de venta, promocionar el producto con tiendas departamentales, con establecimientos que nosotros le estamos apostando a los spas y vendrían siendo los cuatro mejores spas de Jalisco. Esto, pues le comento, está en, sí está establecido en nuestra red de distribución y también se tienen contempladas actividades de relaciones públicas, ya sea con exposición, ya sea con expos, con ferias, sea participando en alguna estación de radio o como ahorita usted lo menciona, lo de la NOM 035 sería trabajar en conjunto con el, con el gobierno para poder nosotros entrar ahí y acercarnos a, a más, a más público. Muchas gracias, Vida Bonanza, de mi parte sería, sería todo. Seguimos en el, en el rol de exposiciones y llamamos a participar al equipo de, de viajes, viajes a Temajar, tengo entendido, ¿va? Son los que siguen. Equipo, me pueden anunciar, por favor, quién es el encargado de desarrollar la técnica de pitch y quién es el encargado de realizar la exposición extendida. Claro que sí, profe, buenas noches a todos, eh, el encargado de realizar la técnica de pitch va a ser mi compañero Gerardo y su servidora voy a ser la encargada de, eh, bueno, decirle la presentación extendida. Muchas gracias, maestro Finito Contreras, eh, nos quedamos con Jonathan para que acompañen la exposición o llamamos a Gerardo para que acompañen la exposición a nuestra compañera Andrea. Muchas gracias, adelante con la técnica de pitch. Buenas tardes. El mundo es un libro y quien no va a ir viajan solo leen una página. San Agustín conoce tu mundo. Yo soy Gerardo González, el ejecutivo de redes sociales representando la empresa EcoTurismo Tours Valle de Tamajal. Dedicada a los EcoTurismos viajes, tenemos tres años de experiencia y planeando los viajes en las zonas de Zapopan, Guadalajara y Traquepaque. Nuestros valores principalmente son la puntualidad y la amabilidad. Nuestras ventajas competitivas son modelo Grampi que es un nuevo modo de campamento con comodidad de hogar ya que se incluye agua, luz, baño, regaderas, etc. Somos el único servicio de ecoturismo con bus en el autobús y de alimento incluido. Viajar no tiene ningún precio alto. Contamos con dos opciones que es campamento Grampi y hotel. La tierra provee de la suficiente para la satisfacción de las necesidades de cada hombre pero hay avaricia de cada hombre anónimo. Muchas gracias Gerardo. A partir de que tengan lista su presentación correrá su tiempo de los diez minutos. Diez minutos a partir de este momento. Adelante. Adelante. Listo. Si me oigo perdón. Adelante. Ok. Bueno, como mi compañero Gerardo lo comentó, somos una empresa que se dedica al ecoturismo. Somos una agencia de viajes y básicamente nos dedicamos a realizar excursiones a lo que viene siendo el destino de San Luis Potosí. Tenemos cinco principales destinos que son la Cascada de Tamasopo, Cascada de Tamul, Cueva de Agua, Sótano de las Golondrinas y el Jardín Surrealista de Edward James. Otra de las cuestiones aquí es que tenemos planeado hacer lo que vienen siendo tres viajes al año. No tenemos más o menos de día en Semana Santa y vacaciones de verano y otra que fuera en Puente más o menos de septiembre o de noviembre. Lo que nosotros ofrecemos o nuestra propuesta de valor nosotros como empresa ofrecemos un paquete todo incluido porque en una encuesta que realizamos el 77% de nuestros encuestados mencionaban que les gustaría que fuera un servicio todo incluido ya que la mayoría de las agencias en este tipo de viajes no ofrece este servicio otra de las cosas es que ofrecemos souvenirs personalizados de regalo al terminar el viaje ofrecemos un box lunch en el viaje de ida tenemos salidas de tres municipios lo que es Zapopan Guadalajara y Laquepaque y otra de las cuestiones pues básicamente es que tenemos pues todas nuestras visitas son guiadas principalmente nosotros vamos a hacer directamente vamos a hacer como los que vamos a distribuir digamos o nos vamos a encargar de hacer la venta de este tipo de paquetes y pues lo vamos a hacer apoyándonos por medio de lo que vienen siendo redes sociales principalmente que digamos más que nada vamos a utilizar muchísima publicidad y es en lo que nos vamos nosotros a apoyar nuestro servicio está dirigido a hombres y mujeres de 18 a 45 años de un nivel socioeconómico de C más de C más obviamente pues que sean habitantes de Jalisco y pues que tengan gusto más que nada por viajar por el ecoturismo tengan gusto a lo mejor por hacer deporte por actividades de recreación lo que viene siendo bueno nuestro proyecto porque nosotros decidimos que era viable o digamos porque nosotros sabemos y apostamos a Tours Valle de Atemajac en la cuantificación de mercado que pudimos que realizamos como fue que la hicimos como les mencioné realizamos una una encuesta que nos apoyamos de diversas fuentes nos apoyamos de la radio de la radiografía del consumidor mexicano y pues bueno nos arrojó básicamente estos datos porque la capacidad de mercado es o la aceptación es del 98% sale a 98% de las personas a nosotros nos dijeron que tenían o les gustaría el destino de San Luis Potosí para viajar y nuestro mercado potencial es del 55.3% que son las personas que tienen pensado viajar en los próximos seis meses estamos hablando de que aproximadamente en Jalisco somos como 2000 agencias de viajes y pues bueno si dividimos digamos entre las agencias nuestras ventas reales serían aproximadamente de 138 personas por viaje esto hablando de que nuestra capacidad instalada son de 43 personas por viaje ojo eso que quiere decir que entonces nuestra capacidad si nosotros tenemos pensado en un viaje llevar únicamente un camión tenemos quizás la oportunidad de llevar ya sea dos camiones o a lo mejor un camión o una camioneta sprinter ¿vale? otro punto muy importante que aquí me gustaría mencionar esta encuesta se hizo en lo que viene siendo pues ahora sí que son tiempos extraordinarios porque sabemos que está ahorita lo que viene siendo esta situación de la pandemia entonces esto quiere decir que quizás si esta encuesta se hiciera en tiempos ordinarios cuando no se tienen como a lo mejor restringidos estos servicios de turismo de salir y demás podría ser que nuestra aceptación fuera mayor o nuestro mercado potencial fuera más bueno en relación a lo que viene siendo costos versus utilidad aquí es otro punto también súper importante o clave de lo que digamos Tours Valle de Atemajar como empresa nos va a digamos a proveer a nosotros como digamos se podría decir como dueños o digamos sí como personas que vamos a organizar los viajes estamos hablando de que en nuestro precio umbral nosotros entregastarnos entre box launch los gastos del transporte y demás aproximadamente en modalidad clamping que como ya lo dijo mi compañero Gerardo la modalidad clamping es este campamento pero de una manera más cómoda que tenemos todos servicios de agua internet baños regaderas nuestro costumbral sería de 2.218 pesos 2.210 pesos perdón y en ocupación en hotel sería de 2.500 pesos por persona aproximada el precio me voy a dir a que lo que es el precio objetivo básicamente nosotros los paquetes los ofreceríamos en 3.000 y 4.000 pesos respectivamente estamos hablando que si llenamos un camión aproximadamente manejamos arriba de 100.000 pesos y de esos 100.000 pesos 49.000 pesos serían meramente lo que es ganancia para nosotros que ahí serían suponer 43 personas y bueno básicamente mi compañero Jonathan su servidora y Gerardo pues prácticamente viajaríamos gratis ahora pues bueno mi compañero Gerardo les va a platicar un poquito más sobre las estrategias de promoción que nosotros utilizaríamos al momento de promover nuestros servicios ok bueno pues les comento nosotros tenemos las promociones que son si apartas anticipadamente dos meses antes se te hace el descuento del 10% tenemos la opción que las 10 primeras personas que paguen en la totalidad se te hace el 10% del descuento y la mejor opción ya que cuando les gustan ir en bola cuando les gusta ir con los amigos etcétera o con toda la familia si van más de 8 personas la novena persona es gratis esa es una de las promociones de las promociones mejores que tenemos y otras que tenemos ya cuando profundamente tenemos cuando vamos a partir una promoción que se llama cuando nos publiquen nos compartan en las redes sociales una persona que tenga más like es la que se van llevar un premio un viaje todo incluido con nosotros de esas promociones por persona un total se lleva el viaje es el de 3 mil pesos por grampi y si va a hotel es el el costo de 4 mil pesos por eso bueno Tours Valle de Atemaja pues realmente los invitamos a que consuman nuestro servicio creo que realmente otra de las cuestiones como ya al principio lo comentaba mi compañero Gerardo en el pitch elevator además también como empresa ofrecemos una atención personalizada y más que nada como empresa nosotros le apostamos mucho a la organización y a lo que viene siendo la atención al cliente por eso vívelo y aventúrate hay que conocer San Luis Potosí listo muchas gracias me ayudan a dejar de compartir su pantalla por favor muchas gracias pasamos a la sección de preguntas y respuestas en esta ocasión damos primero el uso de la voz al profesor Vladimir Campan gracias el ecoturismo no es un concepto nuevo ya tiene tiempo ya 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 que se viene dando es que el turismo pues a lugares ecológicos a reservas a a espacios de ese tipo lo extraordinario hubiese sido una empresa que promocionara el turismo ese turismo negro de terror no lo sé ir a a Chernobyl o meterse a la ciudad más peligrosa del mundo que es Tegucigal con puras o bueno de ese tipo de turismo que hoy está de moda también en su presentación no sé creo que no lo vi no tiene contemplado algún seguro por algún accidente que se pudiese presentar durante el viaje eso sería la pregunta si profe no viene no viene estipulado en el archivo pero por ejemplo todos los autobuses llevan un seguro de viaje solamente para traslados el viaje en sí no tiene aseguradas a los clientes ese se contrata aparte ese lo maneja ahora sí que agencias independientes y se puede hacer la contratación individual por cada cada cliente pues bueno Martínez yo sé que usted tiene experiencia en ello en alguna ocasión ha sucedido algo que le digo a usted que es necesario tener un seguro de ese tipo en mi caso por ejemplo Tours Valle de Atemajá que es un proyecto que reestructuramos entonces conmigo no ha ocurrido ningún detalle si es sabido que hay personas que se accidentan y demás y por lo regular son personas a las que ya les recomendamos adquirir un seguro de vida principalmente y este seguro viene siendo de viajero nacional pero nosotros de momento como inicia el proyecto no lo tenemos contemplado no lo plasmamos como tal por ese motivo porque no está programado para este lanzamiento digamoslo así muchas gracias muchas gracias cedemos el uso de la voz a las recomendaciones y preguntas del maestro Enrique Llanas gracias muchas gracias maestro Rubio en primer lugar tengo dos observaciones y dos preguntas la primera es felicitar al equipo y reconocerte a ti Gerardo por haberte nombrado obviamente el vocero de esta presentación en el pitch y de verdad mi estimado Gerardo también reitero lo que le dije a Adrián hace un momento del segundo semestre al día de hoy has tenido un gran avance pero si necesitas cuando vas a hacer una presentación de esta naturaleza practicar más para que los nervios no te ganen y desde luego lo hagas con mayor fluidez y sobre todo cuando se pronuncian palabras en inglés pues todavía hay que más poner en práctica indiscutiblemente la presentación pero hoy la verdad sinceramente entre los nervios entre lo recortado a lo mejor del zoom de tu computador etcétera pues anoté un poquito desfasado en tu presentación que no estuvo tan fluida como debió de haber sido pero reitero te reconozco tu avance y te felicito por ello y también felicito al equipo por haberte nombrado como su vocero en el pitch gracias de nada segunda observación muchachos les faltó indiscutiblemente ahí en las diapositivas que se mostrara justamente las estrategias las promociones que explicó Gerardo porque digamos a un cliente muchachos que están ustedes promocionando un viaje pues necesito observar necesita ver cuáles son las promociones las estrategias los descuentos que van a tener y desgraciadamente ustedes no pusieron ninguna promoción solamente tú las verbalizaste Gerardo y creo que a un cliente no lo no lo realmente no lo amarras no lo obviamente no es un cliente que tú lo vas a tomar si tú eres indiscutiblemente verbal nada más tiene que ver qué va a recibir evidentemente la publicidad tiene que ser llamativa atrayente impactante entonces si no lo visualiza es muy difícil y en este sentido también hay que ser muy cuidadoso mi querido Gerardo con las palabras que utilizas como que a las personas que les gusta ir en bola estimado eso no es un término turístico ir en grupo ir en colectivo o sea como que ir en bola hay que tener mucho cuidado con esas reflexiones mi querido Gerardo y las dos preguntas primera pregunta muchachos ustedes son van a ser los guías de los viajes turísticos que van a ser van a ser los guías y si no van a ser los guías cuánto tienen contemplado pagarle a un guía que va obviamente a ir obviamente valga la redundancia ir guiando obviamente los recorridos turísticos de los viajeros y la segunda pregunta tienen contemplada alguna actividad ecológica en concreto porque ustedes son ecoturismo tienen contemplado alguna actividad ecológica por ejemplo no sé plantar un árbol por ejemplo ir a por ejemplo en Nayarit y en otras playas los mismos turistas van a llevar las las tortugas al mar para que se vayan de una manera para protegerlas entonces ustedes tienen contemplada alguna actividad ecológica en concreto entonces estas dos preguntas me gustaría que me las respondieran si son tan gentiles claro que sí profe principalmente lo de las promociones no lo anexamos en la presentación que plasmamos en en vía zoom la presentación pues se las enviamos personalmente a cada uno de ustedes ahí podrán visualizar las estrategias de publicidad de promoción y demás ahí están plasmadas quisimos que la mayoría de nuestro proyecto fuera verbal y que la presentación fuera meramente un acompañamiento para nosotros no tanto para ustedes que nos ayudara a guiarnos un poco más hacia las palabras quisimos que notaran que tenemos el conocimiento de nuestro proyecto principalmente con nosotros no por mediante una presentación eso abonaría a lo de la publicidad y referente a lo de las actividades ecológicas no hay no lo manejamos como ecológico manejamos como una empresa ecoturística ecoturística nos nos basamos más que nada porque vamos a lugares con riquezas naturales y hacemos actividades que son de llamándolo ecoturismo no no ecológicas por ejemplo como el paseo en Panga es una actividad ecoturística que se realiza por río gallinas para llegar a la cascada de Tamur adicional a ese en el lugar se pueden rentar actividades adicionales nosotros tenemos contemplado meramente la la ventura a la cascada de Tamur que es en ese como en unos botes allá les llaman pangas entonces esa sería como nuestra actividad ecoturística lo del lo del guía realmente no tiene un costo porque el alojamiento nos brinda todo el servicio completo nos maneja un paquete a nosotros como su servidor que nos vende todo prácticamente ellos hacen la guía ellos nos llevan a pasear por los ríos ellos se encargan prácticamente de todo nosotros únicamente hacemos la contratación del servicio de autobús y mandamos ahora sí que un anticipo para los servicios del hotel allá algo de los beneficios que tenemos en esto es que nuestras pérdidas son mínimas en caso de que no se llevará a cabo el tour porque por ejemplo un autobús nos pide un anticipo de tres mil pesos por un decirlo y el lugar nos va pidiendo conforme le vayamos apartando cabañas y en el caso de campamento no nos pide un anticipo entonces es algo de nuestros beneficios que tenemos muchas gracias muchachos muy amables por sus respuestas maestros gracias muchas gracias en esta ocasión el maestro finito contreras interviene con sus preguntas gracias 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 En este momento, mis socios claves serían mis dos compañeros, que nuestra estrategia va enfocada principalmente a que ellos formen parte como si fueran agentes comerciales, digamoslo así. Ellos manejarían la venta de los paquetes, a ellos yo les daría una comisión por eso, adicional a que ellos van a viajar gratis, obviamente con todos los alimentos, todas las actividades y demás. Y pues vamos, prácticamente somos un equipo, pero el beneficio que tenemos aquí es que se dio esa idea de que ellos fueran como mis socios clave. Se les da una comisión por cada persona que ellos vendan, por así decirlo. Es una comisión que todavía no plasmamos, honestamente, pero se manejaría de esa manera. Y pues es, prácticamente es un beneficio que tenemos, que somos estudiantes y podríamos hacer como las dos cosas, ¿no? Claro que sí. En nuestro perfil de cliente, pues son jóvenes, bueno, jóvenes y adultos entre los 18 y los 45 años. Su nivel socioeconómico es C+, AC, y pues preferentemente son personas de Jalisco y con un grado de extroversión, que les guste este tipo de excursiones, de viajes, y sobre todo, pues que les guste viajar en grupo. Muchas gracias, maestro. Un comentario y una pregunta. Claro, licito. Primero, el cuestionamiento. Ustedes señalan un precio objetivo y un precio umbral. Así es. El cual es para cubrir sus costos directos. Existe una diferencia alrededor del 35% de sobreprecio. Y una de sus promociones por pago anticipado es alrededor del 10% de descuento sobre el precio de venta. Así es. Les pueden decir, por favor, en su estructura de costos, ¿cuál es el ingreso, el sueldo que están considerando para ustedes o el representante de la empresa que justifique el diferencial remanente? De momento no hay como el dato certero de cuál comisión se le otorgaría a cada uno, pero por ejemplo lo manejamos en el precio técnico, que son alrededor de, denme un segundo y aquí lo tengo. Sí. Por ejemplo, en el precio técnico, ahí estaría contemplado ya sea que serían los costos, digamos, los indirectos o variables. Sería 2,583 pesos, que sería como el costo, digo, la diferencia sería como la parte de las comisiones. Son aproximadamente 200 y fracción. Ok, nada más para tener cuidado, lo revisaremos en el trabajo para ver si no le salimos poniendo a la promoción, sobre todo considerando que el precio de venta oscila entre los 3,000 y 4,000 pesos, ¿no? Y el 10% superaría este diferencial con el precio técnico, para ahí considerarlo nada más, ¿no? Y mi comentario escribe lo siguiente. Yo tenía mis dudas con el proyecto en cuanto a la imagen comercial, al diseño en cuanto a la imagen corporativa que habían elegido o que se había manejado desde que se presentó la posibilidad de este proyecto y había algo que no me gustaba del todo. Creo que rectificaron sabiamente el camino y la imagen corporativa refleja totalmente la frescura, el concepto del negocio, se ve muy limpia y creo que es digno de reconocerse y sobre todo también de reconocer nuestras propias áreas de oportunidad para que ustedes hayan corregido en tiempo y forma y la verdad se ve muchísimo mejor la imagen del proyecto, todo lo que es el dimagotipo, todo lo que ustedes consideraron y la presentación también, los identificadores que utilizaron, creo que se ven muy, muy limpios, ¿no? Así que felicidades por la decisión que tomaron al final. No sé si lo hicieron para despistar al enemigo, pero creo que fue muy buena decisión de su parte, así que felicidades. Muchas gracias. Ok, muchas gracias equipo. Damos por finalizada su intervención. Llega el momento de poder ver la exposición del equipo Crazy Clip. Equipo, ¿me pueden indicar por favor quién se carga de desarrollar la técnica de Clip? Sí, Gemma. Yo diré el pitch. Ok, se escucha un poquito el, ok, el Sevicia. Y a quién eligen para desarrollar su exposición extendida. Yo, yo voy a ser la que va a hacer la presentación extendida. Ok, muchas gracias. Entonces, para que no se vaya a enojar, entonces Sara, vamos a elegir a Alejandro para que les acompañe la exposición. No, yo empiezo. Muy bien. ¿Y yo? Adelante. Buenas noches, maestros y compañeros. Espera, espera. Sí, 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 sí. Sí, ya está. Buenas noches, maestros y compañeros. Reciban un cordial saludo de parte de Crazy Clip. A continuación les cedo la palabra a mi compañera Gemma Méndez. Gracias. Apaga el gris de tu vida y enciende los colores que llevas dentro con Crazy Clip. Su servidora Gemma Méndez, en compañía de mis socios, queremos que conozcan Crazy Clip, siendo una empresa dedicada a proporcionar alegría y locura en el sabor del color, de una forma divertida, original y auténtica, en un aperitivo delicioso e innovador. Considerando que el 90% de las creperías que la gente concurre se enfoca en solo quitar el hambre, nosotros te ofrecemos toda la alegría del color en una exquisita crepa. Queremos llegar a ti de una forma divertida, enfocándonos en tus gustos, en tus preferencias, siendo nuestro mercado principal las personas jóvenes, llamando así su atención con nuestra versión divertida y original. Nuestro objetivo principal es que conozcas nuestras crepas innovadoras, coloridas, divertidas, únicas y sobre todo llenas de color, logrando que tengas la oportunidad de degustar una deliciosa crepa del color de tu agrado con los ingredientes que prefieras, dándole a la vida el color que se merece. El sabor del color. Muchas gracias. En cuanto esté lista su presentación, corren sus 10 minutos. Ok. Nosotros iniciaremos con el video y ya después la presentación. Ya compartiste la pantalla, ¿verdad? Adelante con el tiempo. Quítalo, quítalo. Quítalo, 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 quítalo. Gracias. Bueno, adiós. El de Valerio. ¿Quítalo, quítalo, 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 quítalo. No. no cargando 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 Ok, bueno, por el momento tenemos unas fallas, podemos seguir con la presentación. No sé si se me escucha. Adelante. Bueno, nosotros somos Crazy Creep, el sabor del color. Bueno, nuestra misión, somos una empresa dedicada a la elaboración de crepas, comprometidos con nuestros clientes en brindarles productos de gran calidad y sabor con un servicio amigable oportuno para los más exigentes paladares. Nuestra misión es ser la empresa número uno en la elaboración de crepas a través de la innovación, la originalidad, al elaborarlas con nuevos ingredientes, conjugando creatividad, color y sabor. Nuestra propuesta de valor y de valores es la elaboración de eventos de crepas de colores innovadoras, incluyendo con el espacio para desgustar ahí mismo. Vamos dirigidos a clientes que buscan un aperitivo, principalmente un aperitivo y original. Y es importante que para nosotros, en realidad, somos una empresa comprometida con la origen de nuestros clientes. Es una imagen creativa innovadora, la calidad de un producto, la adecuación de un local, a través de un servicio de desgustación de las primas, acompañadas de un café, frappé y otras bebidas. Nuestros valores, principalmente de la calidad, la innovación, confianza, compromiso e higiene. Bueno, nuestro modelo Canvas, el segmento de clientes, estamos enfocados en edades de 13 a 35 años, abarcando todo Jalisco, con nivel socioeconómico de C a A B. Nuestros recursos graves son la crepera, el establecimiento, empleado de atención, producción administrativa, capital por medio de préstamo y crediticio. Socio clave. Socio clave. Nuestros socios clave son principalmente proveedores, plataformas de entrega, como de alimentos como Uber Eats, Sindelantal, Didi Food y nuestra página web. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. ¿Quiénes somos? Nos consideramos una marca original, llena de creatividad y le damos a la lita al color que se merece. Nos enfocamos en personas de sexo indistinto desde los 3 a los 35 años. Nos motivamos principalmente por el lado creativo y divertido de degustar una crepa de tu gusto. Bueno, ¿qué les vendemos? Como dice nuestro nombre, Crazy Crepe. Son crepas de colores con ingredientes principalmente dulces. Pero si tu paladar te chiquen algo, salado con el gusto en nuestra Crazy Crepe. ¿Qué consumen? Aperitivos dulces, incluso salados, donde el cliente tiene la oportunidad de escoger los ingredientes de su preferencia y el color de crepa de su preferencia. Nosotros manejamos un isólogo, porque manejamos nuestra imagen con nuestras palabras, que es lo que nos identifica ante todos. Bueno, aquí tenemos la amplitud y extensión de línea. Empieza por, se divide por el color de las crepas. Después, la clasificación de nombres. Y finalizamos con los ingredientes que lleva cada una. Nuestros elementos de marca. Nosotros nos vamos a conocer por medio de páginas web, como Facebook, Instagram, Google. Google y diferentes plataformas que nos hemos dado de alta. De hecho, no sé si alcanzan a distinguir todos los links que tenemos registrados. De hecho, a continuación vienen nuestras páginas. Dimos de alta en Instagram. Abrimos nuestro perfil. Ya tenemos varios seguidores. Igual en Facebook, si nos quieren buscar, también ya tenemos ahí nuestra página y todo para darnos a conocer. Y nuestra tarjeta de presentación. Nuestra red es de distribución. Recicret, que contamos con un local por medio de WhatsApp. ¿Sí? WhatsApp, Instagram, Facebook, página web, online, race. Y nuestro, como si, de enlantal, DidiFood, Rappi, Uber Eats, aplicaciones online. Y con nosotros nuestro consumidor final. Esa es la de la forma en que nosotros lo vamos a hacer llegar. Bueno, nuestra estrategia es push o pull. Escogimos push porque Crazy Crypt tendrá estrategias push para dar a conocer nuestros productos. Que lo prueben y que estén convencidos de comprarlo. Estrategia de ventas. Nosotros ofrecemos o daremos, nos daremos a conocer por medio de cupones del 2x1. Y en el primer mes entregarán un cupón a todas las personas que pasen afuera del local con dos cupones de clásico del 2x1 con un vencimiento de un mes, el mes y medio. A cada uno de nuestros clientes que desean registrarse con FanPrazy se les regalará una tarjeta acumuladora de cupones. Si no tiene el uso de cinco visitas al mes, la tarjeta se queda desactivada automáticamente. Los días jueves juntaremos con crepas dulces y una salada por 115 pesos. Esta promoción es válida todos los jueves de cada semana y como dice el letrero, tres crepas por 115 pesos. Bueno, aquí aplicando las encuestas de Google Forms, tenemos una probabilidad de éxito del 98% en si estarías dispuesto a consumir una crepa de color. Un nivel de éxito también en si has escuchado hablar de la idea de crepas de colores. Parece que en el mercado no es muy usual las crepas de colores. Entonces, ahí es donde sentimos que tenemos la ventaja del producto. Aquí, este, cuánto es el precio que preguntamos de cuánto estás dispuesta a pagar por una crepa de color. Y, pues, sí varía, está bien. Más o menos, este, el precio es el que tenemos. Y, pues... Ok, tenemos dos costos de beneficio. Crepa dulce y crepa salada. El crepa dulce tiene un costo de 49. Y con un costo de utilidad, sí, bueno, un costo de crepas inutilidad de 15. Que a nosotros, en lo personal, nos generaron una crepa dulce, sería de 3.27, generando una venta de 16.109.40. Que sería nuestro costo de beneficio en total, sería de 18.171.74. Bueno, aquí sacamos nuestro precio umbral. Que nos dio un... Nos arrojó un resultado de 82.016 pesos con 60 centavos. El precio técnico de 17.619 y el precio objetivo de 280.781.24. Y creo que... No se pudo. Ok, bueno, pues, aparte creo que por la presentación sería todo. Tengo solo internet. Muchas gracias, equipo. Su exposición duró nueve minutos con 35. Ayúdenme, por favor, a dejar de compartir pantalla. Tiene que compartir pantalla. ¿Puedes poner la cosita? No, yo iba a poner la cosita. Tiene que compartir. Ponerla desde el... Profe, ¿podemos compartir el video? ¿Cuánto dura? Como 30 segundos. Adelante. ¿Sí? Sí, el tuyo. No, pues, aquí. ¿Qué te sucede? Ok. No, pues, aquí. No, pues, aquí. No, pues, aquí. Gracias. 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 ¿Me ayudan a dejar de compartir, por favor? ¿Me ayudan a dejar de compartir pantalla? Sí, un momento. Y la primera pregunta es muy simple, muy sencilla. De sus cuatro o cinco opciones de colores, ¿cuál es la que recomiendan? ¿Cuál es su producto estrella? La clásica de... lo que yo recomendaría es la clásica de Nutella con más. Bueno, es la que la mayoría de la gente consume. Gracias. Muchas gracias, maestro. Escuchamos las observaciones del profesor Enrique Llamas. Gracias, maestro. Muy amable. Los muchachos, indiscutiblemente, el inicio fue excepcional, extraordinario. Una presentación de Montse y luego el pitch de la compañera Gema. Extraordinario. La verdad, muy bien, muy fluido, impactante, motivante. Entonces, la verdad, felicidades por eso. Y luego también, otra felicitación al equipo, porque se nota inmediatamente que sí lo prepararon. Las diapositivas, obviamente su explicación. Se nota que ustedes se involucraron todos en el proyecto. Y desde luego su presentación, también muy profesional, con las láminas. Y siempre prueben las cuestiones técnicas de videos, imágenes, etcétera, para que, obviamente, sea su presentación extraordinaria y no tenga ninguna falla. Y solamente también, como no es lo que me hace, una sola pregunta. ¿Siempre va a ser la misma otra vez? Sí, es así. Una sola pregunta. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hola, disculpa. Les decía yo, muchachos, una sola pregunta también. ¿Cuánto tienen estimado vender o al fin de semana? Perdón, que si tienen estimado de cuánto es la venta que van a lograr a través de las redes sociales ¿No me escucharon? Sí, o sea, nuestra venta no va a ser por medio de redes sociales Más bien nuestra publicidad va a ser por medio de redes sociales Nuestras ventas van a ser de forma directa teniendo el local establecido Ah, ok ¿Y tienen estimado cuánto es lo que van a vender por día? ¿Tienen una estimación por día? ¿Cuánto qué? No le entendimos ¿Tienen una estimación por día de cuántas cartas van a vender por día? 5,681 Sí, por día son 5,681 5,681 Por día Muy bien Gracias Perdón, perdón, perdón Por día, ¿verdad? Dijo Por día, dije por día Por día son 187 crepas 187 crepas ¿Qué es que va a dar 5,681 pesos? No, a la semana A la semana Ah, 5,681 es por semana Ajá Ok, y 187 crepas Los 5,681 son por mes Ah, por día Y las 186 crepas es lo que se va a vender por día Por día Ah, por día, ok Ajá 186 crepas por día Ajá 181 pesos por mes 5,600 Ajá 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 Ok O crepas Estamos hablando de crepas ¿De crepas o pesos? 5,600 No, crepas De crepas De crepas 5,000 crepas al mes Ajá Ok Gracias muchachos Es todo A usted Muchas gracias Continuamos con el maestro Pimito Contreras Gracias 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 Principalmente son nuestras promociones Así como se expuso en la presentación Sería pues principalmente los cupones Y pues tendiendo como nuestras presentaciones en el establecimiento Para que también sea una forma de llamar la atención Pero nuestro primer impacto serían los cupones Muchas gracias maestro Bueno, equipo En cuanto a la presentación que realizaron Me parece que bueno Pues la tecnología no tiene No tiene palabra A todos nos puede fallar Es una lástima Que no hayamos podido Visualizar lo que fue su video Sin embargo No de mérito El contenido Ni la exposición tampoco Quiero reconocerles que Creo que es muy valioso el esfuerzo que realizaron Hicieron un buen análisis de la información De lo que querían proyectar Me agrada el look Que se cuide Yemín ahí de De los nuevos looks Para los empaques y demás Y yo creo que eso es muy valioso ¿No? Creo que no tengo una pregunta Que hay que realizarles Por obvias razones Porque me pareció muy completa su exposición Nada más al final Me quedé como Un poquito Shockeado Cuando mencionaron Lo del precio Precio técnico Y precio objetivo Porque parecía Que era La recuperación económica De México En este En este COVID ¿No? Con altibajos Y demás Y luego otra vez Se disparaba A más no poder A reserva de confirmar Los cálculos que realizaron Para poderlos Para determinar esa situación Pues creo que sí Vale la pena reconocerles El esfuerzo que realizaron Y no tengo ningún Ningún cuestionamiento Porque luego Sara Se enoja también Así que Muchísimas gracias Gracias equipo Damos por concluida Su participación Y precisamente Atendiendo temas Tecnológicos La plataforma Tiene una Duración en minutos Determinada Es por eso Que vamos a poner Pausa De esta transmisión En vivo Y los invitamos Para que se queden Para que continuemos Con los dos últimos Equipos En exposición Duraremos solamente De cuatro o cinco Minutitos Fuera de transmisión En vivo Y regresaremos Con la misma mecánica Para escuchar El resto De los equipos En esta presentación De trabajos colegiados Del cuarto semestre De la licenciatura En administración De empresas Del turno Mixto Y nocturno Así que Muchas gracias Continuamos ahorita En cuatro o cinco minutitos Hasta pronto Gracias Gracias